Amigas y amigos villalvarenses, les habla Cuauhtémoc Gaitán Cabrera. A nombre de mis compañeros regidores Macrián Linares, Ophelia Rivera, Sergio Llamas y José Alfredo Valencia, expresamos nuestra más sincera felicitación a la gran estación XRL, la voz costeña desde Colima, pionera de la radio en nuestro estado, pues durante 70 años ha sido, es y seguirá siendo, referente obligado en la formación política, cultural, artística, social y deportiva de todos los colimenses, otorgándonos el poder de contar cotidianamente con un ángel guardián. Nuestro reconocimiento a la familia Levy y su gran equipo de colaboradores por su aportación a En Grande Cerco Lima.